Vamos ahora al tenis, grande, muy muy grande va a ser esta semana para el tenis español por la pista, la mayor de España desmontable y por supuesto por los jugadores. España contra Serbia, Rafa Nadal frente a Novak Djokovic, todos están ya en Benidorm calentando motores. Los más madrugadores hoy han sido los españoles. Rafa Nadal y Feliciano López han entrenado esta mañana sobre la pista central. Esta tarde el turno ha sido para David Ferrer. El alicantino se siente a gusto en la pista, juega en casa, aunque prefiere no cantar victoria. Jugamos en casa, jugamos en nuestra pista, jugamos con nuestra gente y por eso partimos más como favoritos, pero de ahí a ganar queda mucho. Y quien también ha tenido esta tarde el primer contacto con la pista ha sido la estrella de los serbios. Novak Djokovic conoce muy bien a los españoles. Viene aquí a Benidorm después de vencer a David Ferrer en Dubái. Con la llegada de Djokovic el equipo serbio ya está al completo. Su capitán, Bogdano Bradovich, nos cuenta que la pista rápida y que para Djokovic es mucho mejor así. Lo que está claro es que sobre ella jugarán el número uno y el número tres del mundo. Y las más de 16.000 personas que se acerquen hasta aquí podrán verlos desde este impactante graderío. Hasta los tenistas serbios han querido subirse a él. Gracias. Gracias.